Con mucho entusiasmo, grietas, barro, velocidad, pozones y un tercer tiempo completamente familiar, se vivió este evento deportivo. Se trata del Ride Margaritas, que disputó su segunda fecha en Penco. El encuentro organizado por Timate Benduro y Crazy Motos contó con la participación de 100 inscritos de todas las edades, quienes llegaron de distintas comunas del país, desde Rancagua hasta Puerto Varas, y disfrutaron en familia cada momento de esta competencia. Es excelente, ha estado entretenido porque han habido varias pozones en donde uno se llena de barro, las motos, esa es la idea, y lo otro es las trepadas que se hacen de la subida, que también han estado bastante entretenidas y hasta ahora la ruta ha sido excelente porque las rutas más peligrosas se pueden sortear por otros caminos alternativos, así que los que vienen en familia, con los niños, está ideal para poder hacer esta ruta. La ruta Margaritas no es nueva. Ya en diciembre del 2022, el grupo pudo disfrutar de una pista con mucha agresividad. El ascenso de este camino destaca por una gran cantidad de hoyos y terrenos irregular, lo que caracteriza su dificultad. Empezamos a subir historias a Instagram, saquías, subíamos montañas, volcanes, y siempre teníamos muchas, muchas, muchas saquías, hasta que nos decidimos empezar ya a hacer rides, como hemos participado en muchos rides, así como en Villarrica, en Toltén, Mulchén, Santa Juana, Meguipeuco, y nos decidimos armar nosotros ahora, recibir a la gente de afuera acá. La verdad que hasta el momento nos ha resultado bastante bueno. La organización contó con todos los permisos y autorizaciones municipales para su realización, además de un equipo técnico, de emergencias y un equipo de 10 guías que ayudaron en todo momento a los participantes. Nosotros somos un equipo de TENS, todos calificados en la atención prehospitalaria, trabajamos en pista con los pilotos, hacemos los mismos circuitos que ellos, la idea es poder estar al momento de cuando ellos se accidentan, estar al tiro con ellos, no esperar que llegue una ambulancia ni hacer todo ese protocolo. Nosotros andamos con bolsos, andamos equipados, con bananos equipados, para poder llegar lo antes posible donde ellos. Por eso hoy día hacemos asistencia en pista, somos racing para médicos. La actividad contó con premios y DJ en vivo. Terminó a las 6 de la tarde con una cena de camaradería.